Música Yo trabajaba en la noche Estaba dormido De repente siento la cama que se me mueve Me paro de volada No alcancé a llegar a la puerta por el mismo movimiento Se avienta para acá, para acá Y llegué a la puerta, abro y va entrando mi mujer Que había dejado a la niña en la escuela Y digo, pues agárrate aquí Que es lo que aconsejaba, agárrate del marco de la puerta Y ahí nos agarramos Pero el meleo estuvo Porque se hizo así El oscilatorio y el trepidatorio Fue así Y afuera se oían Cristales Digo afuera, me refiero a la calle Se oían cristales, gritos Y todo Y hubo un momento en que Todo el cubo de la entrada Se llenó de polvo El problema fue al otro día Cuando el otro sismo de la noche A las siete y media A las siete y media fue cuando yo iba a trabajar Creo que entraba a las siete Iba a trabajar Y me agarra el sismo aquí en frente del Universal El Universal tenía una parte Que entras por Iturbide, sales a Bucareli Y yo me conocían ahí Y yo pasé por ahí Llego a Bucareli Toda la gente hincada Rezando Porque el sismo del día anterior El jueves Estuvo canijo Y el viernes también fumo fuerte Entonces, ¿qué hago? Me regreso Vengo a la casa Ya están los soldados Desalojando Que el edificio se iba a caer A las siete y quince de la mañana Todos Habíamos salido a trabajar ya temprano Normalmente Para nuestros desplazamientos de aquí A las seis y media A más tardar que ya estábamos en la calle Pero Pero a las siete y diecinueve Que sucedió aquello Solamente mi hija había quedado aquí Ella fue la que resintió Todo el problema del temblor El sismo De todos los demás Que cuando salió de aquí De este lugar Para buscarnos a nosotros Sus padres Este Tuvo que Pasar sobre todos los escombros De todos los edificios Que rodeaban este edificio Que fue el único que quedó de aquí Todos los demás se cayeron Mientras vivimos dos meses fuera de aquí La pasamos bastante difícil Porque Nos fuimos a Hacer carpas a la ciudadela De plásticos Con cordones y mecates Y con anafres Y con leña Y con lo que fuera Pero ahí nos la pasamos dos meses Ya que nos reconstruyeron todo esto Pues este Dio por resultado Que el edificio quedó Como único edificio Que quedó en buen estado Para ser habitable Se cayeron todas Las cacerolas Y todo eso No, estuvo horrible Horrible ese joven Una cosa espantosa Enfrente de donde yo trabajaba Se cayó la casa Se cayó un edificio Ahí en Niza y Hamburgo Se cayó El segundo piso Y el primero se cayó No El tercero piso Y el segundo se cayó Y salió toda la gente Se salió Y el segundo se cayó Y el segundo se cayó